Vaya desfachatez de varios de los presidentes que recién dejaron sus municipios en Quintana Roo. Desaparecieron bienes, automóviles, cuentas bancarias, formatearon computadoras, entre otras acciones, actos que el legislador Edgar Gasca calificó como sabotaje a las autoridades entrantes. Se acaban de ir los ayuntamientos o las autoridades que dirigían los ayuntamientos y en varios municipios de Quintana Roo ni siquiera hubo una entrega recepción, hubo un saqueo, hubo actos de verdad de sinvergüenzas que pareciera que en un acto de sabotaje para quienes están llegando decidieron llevarse todo, desaparecer bienes, desaparecer vehículos, no entregar actas de cabildo, formatear computadoras, decir que se lo robaron, que le robaron información y que no lo pueden entregar. Y ojo, ojo, aquí yo pido inmediata atención de la fiscal anticorrupción Rosaura Villanueva. No puede ser posible que ante los ojos de todos los quintanarruenses, quienes se supone que estaban al frente de los municipios para cuidar a sus ciudadanos, terminaron siendo unos ladrones y no les pasa nada. Eso no puede ser, no puede seguir ocurriendo aquí en Quintana Roo. Yo le decía aquí al diputado Roberto Orales en su momento que la importancia de esta modificación es precisamente evitar a toda costa estos actos que hoy, repito, estén gozando de impunidad, de tranquilidad, quien decidió desfalcar las arcas municipales en muchos municipios y no es que en todos aquí en Quintana Roo. Eso no puede seguir así, no lo podemos permitir. Porque ojo, quienes se salieron y dañaron instalaciones, desaparecieron actas, desaparecieron cuentas bancarias, no están dañando a quienes entran, están dañando a todos los quintanarruenses, están dañando a todos los ciudadanos, porque es nuestro dinero, porque ellos únicamente les hemos dado la confianza para ser administradores. No son dueños de absolutamente nada de lo que hoy se han llevado. Le fallaron a los quintanarruenses, se sirvieron del pueblo y hoy gozan de total impunidad y de la fortuna que obtuvieron de las arcas municipales. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!